Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar al respecto de cuatro pasos para fidelizar a un cliente. Les voy a decir algo importante. Acabo de adquirir un grupo de libros muy grande y por eso estoy muy feliz. Acabo de adquirir un grupo de libros muy grande. Entonces ya tengo más libros para leer porque ya se me estaban, no se me estaban acabando, pero tenía que comprarlos uno por uno todos los días. Y a mí me gusta más escoger muchísimos libros y comprarlos todos de una vez para tener ya los libros en la cola, por así decir. Y acabo de comprar un grupo muy grande de libros al respecto de ventas, al respecto de finanzas, al respecto de marketing, al respecto de negocios. ¿Quién quiere aprender sobre esos temas? Ventas, finanzas, marketing, negocios. Con tantos problemas que hay hoy en día en el mundo, vamos a necesitar saber manejar nuestros negocios, saber llevarlos bien. ¿Por qué? Porque imagínate, en el mundo existen problemas financieros hoy en día, problemas políticos, problemas de religión, problemas naturales. Entonces, después de eso, ¿qué queda? Vamos a tener que optimizar los recursos al máximo, porque si no utilizamos los recursos al máximo, vamos a sufrir muchísimo. Entonces, señoras y señores, hoy les voy a hablar de cuatro maneras de fidelizar a sus clientes. Déjame aquí los comentarios si quieres aprender cuatro maneras de fidelizar a los clientes. Hoy voy a regalar uno de mis libros gratis. Tengo cinco libros. ¿Qué les parece si hoy regalo el sexto libro? Es decir, doce fuentes de ingresos por internet. Ese es mi nuevo libro. Quiero romper récords hoy. Si hoy rompemos récords, les voy a regalar mi nuevo libro. Mi nuevo libro. Doce fuentes de ingresos por internet. A una persona, obviamente, a la que responda correctamente a la pregunta. Pero necesito que compartas la transmisión ahorita mismo, porque si no la compartes, no rompemos récords. Tenemos que superar por lo menos, ¿qué será? ¿50 personas en vivo será una buena meta? ¿O ponemos más? ¿70 personas en vivo? ¿Qué dicen? Comparte ahora cinco o diez veces en una fanpage, en un grupo, en tu perfil, para que lleguemos a más y para que puedas ganar este libro, doce fuentes de ingresos por internet. Imagínate descubrir doce maneras de ganar dinero en internet. De eso habla mi nuevo libro y mi nueva conferencia que voy a estar haciendo en la Ciudad de México el 14 de octubre. Bueno, prepárense. Hoy hablamos sobre cuatro maneras de fidelizar a tus clientes. Antes de eso voy a mandar saludos. Israel, Andrés, ¿cómo estás? Rolas, Ignacio, Elmer, Luis García, Rolas otra vez, María Laura, Cassidy, ¿cómo estás? Cassidy, qué bueno verte, Rafael, Elmer, Javier, Diana, dice, ya estaba al pendiente de la transmisión, yo quiero ese libro. Muy bien. Hay algo bien importante. Muchas empresas se esfuerzan por conseguir clientes nuevos, pero luego rara vez hacen que repitan sus compras. ¿Sí? Conseguir clientes nuevos es fácil. Conseguir clientes, 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 clientes. Eso es tremendamente fácil. El problema es que es lo más caro del mundo. Conseguir un cliente nuevo es la cosa más costosa del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como negocios, como empresas, como emprendedores? Mantener a nuestros clientes. Mantener a nuestros clientes una y otra y otra vez comprando. Hoy quiero que tengas un súper despertar de negocios. Te voy a compartir algunas estadísticas importantes. Quiero que tengas un súper despertar de negocios. Si tú quieres, por ejemplo, una meta que tiene mucha gente, ganar un millón de dólares. ¿Quién le gustaría ganar un millón de dólares? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Yo quiero ganar un millón. Yo quiero ganar un millón. Te voy a mostrar la fórmula para hacer tu primer millón de dólares. Te voy a comentarte para que me pregunte. ¿Y usted quién es para hablar de un millón de dólares? Que antes de los 20 años había ya vendido un millón de dólares en mi negocio. Pero independientemente de eso, ¿cómo hacemos un millón de dólares? Hay diferentes maneras. Una de ellas, un millón es un montón, te lo voy a decir. Yo lo sé. Por experiencia propia, en dos años ya no tenía nada de ese millón. Pero, ¿cuál es la fórmula? Para que veas la importancia de tener lealtad en los clientes, fidelidad en los clientes. Para hacer un millón, tú puedes tener un millón de clientes que te paguen un dólar. Un millón de clientes que te paguen un dólar. Otra manera de tener un millón de dólares es tener, no un millón, sino cien mil clientes que te paguen diez dólares. Cien mil clientes que te paguen diez dólares. O tener diez mil clientes que te paguen cien dólares. Diez mil clientes que te paguen cien dólares. O, aquí se pone interesante, tener mil clientes que te paguen mil dólares Mil clientes que te paguen mil dólares O, aquí se pone más interesante, cien clientes que te paguen diez mil dólares Cien clientes que te paguen diez mil dólares O, diez clientes que te paguen cien mil dólares Diez clientes que te paguen cien mil dólares Entonces fíjate que interesante, porque muchísimas veces nosotros queremos clientes nuevos, 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 cuando podemos, cuando podemos tener menos clientes que nos paguen más monto. Entonces, ¿ya te habías dado cuenta de eso? ¿Ya habías realized eso? No sé cómo se dice, es como darte cuenta de una situación. Yo ya me di cuenta hace rato y entonces empecé a modificar mi estrategia de ventas. Porque tú puedes tener un millón de clientes, pero ¿qué crees que es más fácil? ¿Conseguir un millón de clientes o conseguir mil clientes? ¿Qué es más fácil para ti? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Es más fácil conseguir un millón o conseguir mil? Porque son las dos maneras, puedes conseguir un millón de personas que te paguen un dólar o puedes conseguir mil personas que te paguen mil dólares. Creo que es mucho más fácil conseguir mil personas que te paguen mil dólares o cien personas que te paguen diez mil dólares. Cien personas que te paguen diez mil dólares. Mil personas, dicen por ahí mil personas, gracias, saludos a toda la gente conectada, Cristian, Daniela, Jorge, todos los que están ahí conectados. Y gracias por compartir, señores, compartan la transmisión, por favor, para llegar a muchísimas más personas en el mundo. Conseguir mil es más fácil, dice Luis. Claro, si tú quieres hacer un millón de dólares, ¿qué es más fácil para ti? Conseguir un millón de personas que te paguen un dólar o mil personas que te paguen mil dólares. O diez mil o cien personas que te paguen diez mil dólares. ¿Qué es más fácil? Bueno, entonces, muchas personas tratan de conseguir nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Y eso es fácil, conseguir nuevos clientes es fácil. Lo difícil para las empresas, para muchas, es convertir a esos clientes en clientes leales. ¿Qué son clientes leales? Gracias, señoras y señores, por los corazoncitos. Vamos a hacer una competencia de corazoncitos. A ver quién manda más ahora mismo. Manden corazoncitos, dale click, like, 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 like. Y vamos a hacer la competencia. Entonces, lo que muchas personas no logran es encontrar clientes leales. Más bien, fidelizar a esos clientes. Eso es lo que muchos no logran. ¿Te gustaría saber cómo? Y te voy a compartir cuatro pasos. Cuatro pasos para poder fidelizar a esos clientes. Vamos, gracias por los corazoncitos. Entonces, fíjate, la gente construye narrativas. Anota y apunta todo. Si quieres ganar un libro gratis, paso uno. Y paso dos, si quieres aprender cómo fidelizar a tus clientes. Señoras y señores, dije que si llegamos a 70 personas en vivo, 70 personas en vivo, voy a regalarle a una persona mi libro nuevo que todavía no está al aire. Que todavía no está al aire. Que se llama 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. 100% gratis. Si compartes suficientes veces. Gracias, César. Gracias, David. Saludos para todos. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Desde Perú, desde México, desde Paraguay, desde Ecuador, desde Noruega, desde Dinamarca, desde Finlandia, desde Seychelles. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? ¿O acaso nos estás viendo desde Panamá? Tal vez desde Panamá. Bueno, no sé desde dónde nos estén viendo, señoras y señores. Desde México, desde Tijuana. Saludos a toda la gente desde Ayotlán. No sé dónde es eso. 502, dice. A mí. A ti también, Norberto. Saludos desde Lima. Bueno, señores. ¿Cómo fidelizamos a los clientes? Desde Tangamandapio nos están viendo. Haciendo saludos, Vinicio, desde Tangamandapio. Haga memorables y excepcionales todos los aspectos de la experiencia de cada cliente. Antes, durante y mucho después de la compra. Ahí tienes un gran secreto. Para poder hacer que tus clientes sean fieles. Haga memorables y excepcionales todos los aspectos de la experiencia de cada cliente. Antes, durante y después de la compra. Entonces, cuando tú ibas a una empresa y desde antes sientes una mala experiencia, ya quebraste. Ya, ya no sirve. Cuando compran, sienten una mala experiencia, ya no sirve. Después de su compra, sienten una mala experiencia, ya no sirve. Oye, fíjate esto. Esto va a ser revelador para ti. La manera en que los compradores recuerdan tus experiencias cuenta incluso más que tu producto o servicio. La manera en que recuerdan la experiencia en tu empresa, en tu negocio, cuenta más incluso que el mismo producto o servicio. La gente ni siquiera se acuerda de lo que comió en un restaurante. Se acuerda de cómo se sintió. Desde Medellín, dice, ¿cómo estás? Juan, Quí, Camacho, Gabriel Benavides, Fernando, desde Medellín. Saludos a toda la gente. Saludos y muchas gracias por estar aquí en el Club de la Mente. Yo hago esto para inspirarlos, como dicen ahí. Porque hay personas que van, que vienen, que ven en el Club de la Mente una semana y se motivan y después se desmotivan y se van por ahí a emborracharse de fiesta o algo. Y después vuelven a regresar y se vuelven a motivar. Y yo siempre estoy aquí, todas las noches. Para ustedes, señoras y señores, para inspirarlos. Para compartir un buen rato también, para contar unos chistes y no aburrirme. Entonces, fíjense. La manera en que los compradores recuerdan las experiencias. Entonces, por encima de cómo está la comida, es cómo vivencié la experiencia. ¿Por qué? Bueno, no voy a entrar en los detalles, porque si no me extiendo mucho. Pero eso es, tienes que dar buenas experiencias a tus clientes si quieres que sean más fieles. La mayoría de las empresas se concentran en reclutar compradores de primera vez en vez de cultivar clientes actuales. A tus clientes actuales los puedes cultivar, los puedes entrenar, los puedes ayudar, los puedes asesorar. Y ellos compran más y 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 compran más. Entonces, alguien que vino y compró 10 dólares. Yo tengo clientes que son así. Compró 10 dólares y después compra 100 y después compra 500 y después compra 1.000 y después compra 5.000. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado que un cliente llegó contigo a comprar algo pequeñito, pero después compró más y después compró más y después compró más y después compró más y terminó siendo tu cliente número 1? Y tú no esperabas que fuera tu cliente número 1. Y por ahí quizás no lo atendiste como tu cliente número 1. Sin embargo, se convirtió en un gran comprador de tus productos y servicios. Por lo tanto, es importantísimo saber que los prospectos y los clientes deben ser tratados como oro puro. ¿Sí? Como diamantes. Porque son eso. No solo por el dinero que nos van a dar, también por la experiencia. Si tú vas a hacer una empresa, y aquí te voy a dar otro conocimiento revelador, otro conocimiento importante. Si tú vas a hacer una empresa, ojalá que ayudes a alguien. Ojalá que sirvas a alguien. Ojalá que le mejores la vida a alguien. Ojalá que hagas más feliz a alguien. Porque si no en el cielo, no me entero. Porque si no, ¿para qué estás haciendo empresas? ¿Para qué te estás convirtiendo en un empresario? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene ser empresario si no vas a construir nada increíble? La visión, la misión real de un empresario es hacerle la vida mejor al resto. Por eso tú ves la mayoría de empresarios grandísimos en el mundo, son genios. Son genios verdaderos, genios intelectuales. ¿Por qué? Porque el genio siempre busca el bienestar de millones de personas. Sabe que puede construir bienestar para millones. Y por eso lo hace. Entonces, el empresario, ojalá que tú ayudes a alguien, hagas más feliz a alguien, le mejores la vida a alguien con tu producto o servicio. Porque si tú haces eso, si tú te enfocas en construirle y mejorarle la vida a tus clientes, verdaderamente vas a cultivar a tus clientes actuales. Entonces, trátalos como diamantes, no solo por el dinero que te puedan dar, sino por respeto propio, aunque sea, señores. Aunque sea por respeto propio, tratemos bien a todos nuestros clientes. Porque eso, verdaderamente, nos va a generar grandes réditos, grandes ventajas en la vida. ¿Sí? Ojalá ayudes a alguien, señores. Porque si no en la otra vida, no me tienen. En la otra vida, no, pero sí en esta. En esta, no vas a tener clientes. En esta, no van a comentar y compartir con otras personas sobre tu negocio. En esta, no te van a volver a comprar. En la otra, no sé. Pero en esta, seguro que no te vuelven a comprar. Si no, tratas bien a tus clientes. ¿Sí? Siguiente punto. Cuatro etapas. ¿Quién quiere saber las cuatro etapas de los negocios en Internet? ¿Quién quiere saber cuáles negocios en Internet? ¿Las cuatro etapas para fidelizar a tus clientes? ¿Quién quiere saber las cuatro etapas para fidelizar a tus clientes? Etapa número uno. Actíve la... ¿Qué dice por ahí un comentario interesante de Daniela? Mi empresa está basada en ayudar al medio ambiente y de esta forma ayudamos a las unidades educativas. Es genial la idea. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Y Yassari, Shari, Fernando, César, Ana Luisa, César. Todos somos el club de la mente, dice César. ¿Quién le comparte el hashtag a César? Que también lo coloque como comentario aquí debajo. Hashtag todos somos el club de la mente. ¿Se acuerdan cuando les pedía que pusieran un hashtag y otro hashtag y otro hashtag? Pues sigan haciéndolo, señores. Aunque yo no se los pida. Todos somos el club de la mente. Pónganme en los comentarios si apoyan a esta locura de leer mil libros en mil días. Que al principio muchos decían que era locura, ¿saben? Me decían, no lo vas a lograr, no vas a poder. Ay, ¿cómo vas a leer un libro por día? ¿A qué hora? ¿A qué hora vas a transmitir? ¿Te vas a quedar sin voz? Y me he quedado sin voz varias veces. O sea que sí tenía razón. Y que no creían y que no creen todavía y que critican. ¿Qué te puedo decir a los que critican? Que me traigan... No, mentira. Bueno, que me traigan el café porque tengo sed. No, lo que les puedo decir es que para eso estamos, para demostrar. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Le preguntaron a alguien. Porque me dijeron que no iba a poder, ¿sí? ¿Por qué estás dispuesto a dar la vida por esto? Porque me dijeron que era imposible. Y porque sé que apoya a muchos. Y porque sé que puede hacer un cambio, ¿sí? ¿El cambio en qué? En tu autorrespeto. En tu autoestima. En tu manera de vivir. Muchísimas personas en el mundo, y a mí me da muchísima tristeza, con tanto potencial, se menosprecian a sí mismos, a sí mismas, muchas veces, muchas veces, de maneras agresivas, se menosprecian a sí mismos agrediendo a otros cuando podrían construir, cuando podrían entregar flores, entregar rosas, entregar girasoles a los demás. Y no estoy hablando de emocionalismo, ni romanticismo, ni nada por el estilo. Hay una frase oriental que me encanta y dice, cuando tú entregas una rosa, el aroma te queda en la mano. Pero sólo alguien que se respeta a sí mismo puede entregar rosas. Sólo alguien que se quiere a sí mismo puede ayudar a otros. Sólo alguien que tiene una autoestima fuerte, que se sabe capaz, sin necesidad de agredir a otros, puede querer a otros. Para eso es el clube de la mente, señores. Para fortalecernos, para fortalecer nuestra mente, para fortalecer nuestro corazón, y para fortalecer nuestra voluntad y nuestro tesón por hacer las cosas de manera extraordinaria. Por siempre estar dispuestos, por siempre estar con una sonrisa para todo el mundo. César, saludos, yo, Andrés, suéltala, dice Andrés, y ahorita le voy a compartir. Yo sigo diciendo que es lo cura, dice Vinicio. Vinicio, siempre te burlas aquí, Vinicio, pero estás todas las noches, te lo agradezco muchísimo. Todos somos el clube de la mente, es lo máximo, vení, acompáñame. Vénganse, súbanse al escenario, les digo a los que critican. Súbanse al escenario, tráiganme a la competencia. Giovanni, saludos, Diana, ese gabo es un cabrón. Todos somos el clube de la mente, saludos desde Las Vegas. Se desconectaron muchos cuando les dije que me trajeran para la comida. Bueno, vamos a ver las cuatro etapas de cómo fidelizar a los clientes. Anótalas si te quieres ganar mi nuevo libro, que todavía no sé si vamos a regalar el nuevo libro porque no los veo compartiendo. Y si no los veo compartiendo, no me dan ganas de regalarles el nuevo libro. Pero, etapa número uno, active la imaginación de sus clientes potenciales antes de tratar de convencerlos de comprar. Sí, debes crear una narrativa, crear una historia en la mente de los clientes. ¿Por qué deberían comprarte? ¿Para qué? ¿Por qué sirve lo que tú haces? ¿Sí? ¿Por qué es importante lo que tú haces? Saludarte es placer desde Puebla, dice Maru, ¿cómo estás? Todos somos el clube de la mente, dice Luis. Pues bueno, entonces activa la imaginación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es trascendente lo que tú haces? Incluso para vender celulares caros a mil dólares, tienes que crear historias que inspiren. Todo el mundo compra los celulares caros a mil dólares porque son una magia, son una maravilla, porque son para gente élite, son para gente fashion, ¿sí? Y toda la gente fashion, 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 compra, 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 compra y se enriquece, se enriquece. Fantástico que se enriquezcan. ¿Por qué? Porque saben crear historias en la mente de los demás. Así que paso número uno, crea una historia. ¿Qué es crear una historia? No es que es ser cuentos. Crear una historia es decirles por qué es importante tu producto y cómo cambia la vida de las personas que compran ese producto. De eso se trata. ¿Por qué es importante tu producto y cómo cambia la vida de las personas que compran el producto? Primer paso para finalizarlos es eso. Que verdaderamente antes de comprar el producto digan, wow, antes de comprarlo. Que se emocionen por comprar un producto o servicio. Paso uno para fidelizarlos. Paso número dos para fidelizarlos a los clientes. Siga creando confianza para transformar cada prospecto en un cliente leal. Siga creando confianza para transformar a cada prospecto en un cliente leal. Te pregunto cómo estás tú creando confianza hoy en día en tu gente. Cómo lo estás haciendo mediante qué regalos, bonos, sorpresas, buenos tratos. Debes preparar la manera en la que atiendes a tus clientes. No solo se trata de sonreírle a todos. Decir, ay buenas, pasen adelante. Esa no es una estrategia para fidelizar clientes y prospectos. Esa no es estrategia para fidelizar clientes y prospectos. Una estrategia es agregar algo, sorpresa. Una estrategia es llamar a todos los clientes que compren. Una estrategia es entregarle, no sé, algo inesperado. Añadir algo a tu compra. Ofrecer un descuento en el último momento. Nosotros sabemos, pensemos como clientes. ¿Qué nos gustaría que nos dieran? Tú piensa, déjame aquí en los comentarios. ¿Qué te gustaría que te dieran en una tienda que tú compras en un, yo no sé, en un centro comercial, en una página web? ¿Qué te gustaría que hicieran por ti adicional y que tú dijeras, wow, wow? Si tú no haces que tu cliente anota eso, si tú no haces que tu cliente diga, wow, al momento que le entregas el producto, no hay esperanzas de que te vuelva a comprar. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque se aburre. Porque se aburre. Es como si tú vas al cine y ves una película de un actor y no te gustó la película, entonces nunca, 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 nunca vas a volver a ver una película de esa persona. ¿Para qué? Si hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y en la vida es así. Cuando tú tienes un amigo y al amigo no lo tratas bien, ¿qué va a pasar, señores? Gracias, señores, por tantos corazoncitos. Hoy sí me están mandando muchos. Entonces, si tú tienes un amigo y no lo tratas bien, un amigo, Félix, y no lo tratas bien, el resultado es que se va a ir. Hay otro amigo por aquí, 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 otro amigo por aquí. Y tú esperas que no tratas bien al amigo y el amigo se quede dándote un abrazo, ¿no? Es una tontería. ¿Quién piensa eso? Solo los tontos piensan así, señores. Nosotros sabemos que si queremos tener a los clientes, que nos quieran los clientes, que nos quieran abrazar los clientes, hay que tratarlos bien. Hay que darles más de lo esperado, hay que hacerlos decir wow, hay que desvivirse por los clientes. Está la famosa historia de servicio al cliente de los zapatos, la marca esa de zapatos famosa en Estados Unidos, que había fallecido. Una persona estaba devolviendo el producto y la empresa le mandó flores para pedirle, o sea, para decirle que lamentaban su pérdida. Imagínate, le mandó flores. Entonces, en otra ocasión está la famosa historia también de un hosting. Hosting, no me acuerdo bien el nombre del hosting. Esta empresa de hosting llama al cliente y está hablando con el cliente y alguien hace un comentario en la oficina y dice que tiene hambre. Y de repente llega una pizza, llega una pizza a la oficina de los clientes y alguien dice, ¿Quién pidió pizza? ¿Quién pidió pizza? Y la persona que está haciéndole servicio al cliente dice, yo pedí pizza para ustedes porque sus cheques tenían hambre. Imagínate, eso es servicio al cliente, desvivirse por el cliente. Saludos Roy, nosotros buscamos fidelizar a los clientes a través de ofrecerle un buen trato y preparando cada sesión, clases según la necesidad de cada grupo. Además, regalar sesiones personalizadas, felicitaciones, escuelas foráneas. ¿Quién más me dice cómo fideliza a sus clientes? Déjame un comentario aquí debajo y dime cómo lo fidelizas. ¿Cómo estás haciendo hoy en día? O si no estás haciendo nada, dime, no, pues no estoy haciendo nada. ¿Sí? O si sí estás haciendo, ¿qué estás haciendo para fidelizar a tus clientes? Atraer clientes es la cosa más asociada del mundo. Solo gritas, ofrezco frescos, vendo tomates y ya vienen a comprar. Ahora, fidelizarlos, esa es otra labor. Ahora, paso uno, activar la imaginación. Paso dos, siga creando confianza. Háganlos decir, wow, wow, di la palabra, wow. Eso tienen que decir tus clientes. Paso tres, coreografíe, imagínate, coreografíe un baile, no un baile, no una experiencia positiva, memorable del cliente. ¿Qué es coreografiar una experiencia positiva y memorable del cliente? Es preparar, preparar la entrega del producto. ¿Preparas la entrega de tu producto, sí o no? ¿A qué me refiero con preparar? Muchas veces los clientes esperan algo fantástico y tú les entregas algo así a medias, hecho a última hora, ¿sí? Tienes que diseñar la experiencia completa por la cual va a pasar tu prospecto. Y yo sé que tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas ocupaciones, tu negocio es bien exigente contigo, pero acuérdate que si tú no atiendes bien a tus clientes y no los haces decir, wow, el resultado es que se va. Entonces toda tu ocupación, toda tu locura, todo tu... no sirve para nada, no sirvió, no sirvió para nada. ¿Sí? Que hayas estado ocupado, ocupada, porque no estás consintiendo a tus clientes, ¿sí? O sea, tú dices, es que yo trabajo para que mi negocio crezca, ¿sí? O en una relación interpersonal, yo estoy trabajando para que... Pero no sirvió para nada, no sirvió porque no atendí bien al cliente, que es la única cosa importante en la empresa, ¿sí? No atendiste lo único importante en la empresa. El resultado es que lo pierdes, pierdes al cliente. Saludos a toda la gente que está comentando ahí, ahí están diciendo qué hacen, atención personalizada, dice Belinda. Así hago yo con mis clientes, les regalo una bebida a cada cliente que le visite. ¿Qué hago con un prospecto, hermano? Dice Roy, véndele y manténlo contento. Chau, David, saludos, cupones de descuentos. Titán, dice Cassidy, Shari, de vez en cuando los invitamos a cenar, son nuestros amigos. Claro, el cliente es lo más importante, así es. Etapa cuatro. Esta me gusta mucho, esta es la que más me gusta. Haga un seguimiento de sus clientes. Forja una relación constante para que le vuelvan a comprar. Haga un seguimiento, incluso después de que ya terminó el servicio, el producto, siga atendiendo a sus clientes, ¿sí? No, obviamente no con la misma intensidad ni nada, pero haga un seguimiento. Que de verdad el cliente sienta que usted está dispuesto a ayudarle, está ahí para servirle, está ahí para ver qué pasó con su vida, ¿sí? Y no se trata de hacer chismes ni hacer metiche en la vida de los demás, pero sí se trata de poder asesorar a los clientes, darles una experiencia más allá de lo esperado, más allá de lo que tu competencia hace. ¿Sabes quién se lleva a los clientes? Y te voy a decir, esto también es real en todas las situaciones, en las relaciones interpersonales, con amigos, con pareja, con negocios. ¿Sabes quién se lleva a los clientes? El que está dispuesto a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Ese se lleva a los clientes. El que está dispuesto a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, si tú estás dispuesto a llamar a tu cliente todos los días, a mandarle fotos de tus productos, o tú sonriendo así con tus productos detrás, por poner una idea, te lo digo porque un mentor mío lo hace. Si tú no estás dispuesto a atender al cliente hasta el máximo nivel, otro sí lo va a hacer, otra empresa sí lo va a hacer. Y tú te quedas sin clientes. Y el otro se queda con todos los clientes. ¿Sí? Señoras y señores, fueron cuatro pasos para poder fidelizar a los clientes. Paso uno, activar la imaginación. Paso dos, crear confianza. Paso tres, hacerlos decir wow y coreografar una experiencia positiva. Paso cuatro, hacer un seguimiento de los clientes. Te lo acabo de decir. Sin embargo, ¿quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión ahora mismo. Si quieres un libro gratis, tenemos cinco libros gratis. Factor éxito, Millonario los 20, Vivir con éxito, Millonarios en Internet y El Gallo Borracho. Ya viene mi sexto libro, 12 fuentes de ganar dinero en Internet. Señores, el otro punto que les puedo decir al respecto de esto, de los negocios, de fidelizar a los clientes, es ser el tipo más constante del mundo. ¿Sí? El tipo más constante quiere decir el que más aparece en la cámara, el que más aparece en el Facebook, el que más aparece en el correo, el que más aparece en el teléfono, el que más aparece en el WhatsApp, el que más aparece en el tocando la puerta, a ese le van a comprar. Si tú estás presente en frente de tus clientes, te compran. Si tú no estás presente, no te compran. ¿Qué quieres? ¿Que te compren? ¿Que no te compren? Tú decides cómo quieres tratar a tus clientes. ¿Cuáles son los cuatro pasos para fidelizar a tus clientes? Primer persona que responda correctamente, tiene 100% gratis uno de los cinco libros. Todos, soy nueva fideliza, me dice Gabriela Yavar, escríbeme un mensaje privado y dime quiero algo gratis y yo te mando algo gratis, lo que sea. Todos escríbanme hoy, ¿quién quiere algo gratis? Les voy a regalar una clase, ahí la tiene, ya ganó, ya ganó Daniela seguramente. ¿Coreografía de la experiencia? Sí. Daniela, felicitaciones, tienes un libro gratis. Gabriela, me pareció fantástico lo que dice, soy nueva fidelíceme, perfecto. Pero pídanme, señores, yo soy experto en entregar, ¿ustedes sabían eso? Yo soy experto en entregar a otros seres humanos, porque para eso nací, para poder entregar a otros seres humanos. Si algo bueno me dieron o nací o me salió de la nada, yo no sé, del puff inicial de la vida. Si algo bueno salió del puff inicial de la vida conmigo, es para entregártelo a ti. Es para entregárselo a todos ustedes, para entregárselo a millones de personas. Si el Big Bang hizo que yo tuviera alguna cualidad, es para ti. Entonces me encantó lo que dijo ahí Gabriela, soy nueva, fidelízame, por supuesto. Hoy les puedo dar algo, aún no preguntaba, dice, ya les había preguntado. Muchas gracias, dice Gabriela. Entonces, como si algo bueno me trajo el Big Bang, los reyes magos, los mayas, los aztecas, los toltecas. Si algo nuevo me trajo eso, es para ti. Entonces, quiero darles una clase de marketing de afiliados. Una clase gratis, un curso gratis. No es un curso, dura 12 minutos. Sin embargo, aprendes mucho. Es una clase gratis donde enseño cómo puedes ganar dinero con el marketing de afiliados. Así que Gabriela, Roy y todos los que quieran. ¿Quién quiere gratis? Algo gratis. Dime aquí, yo quiero algo gratis. Yo quiero ganar dinero y aprender cómo ganar dinero gratis. Sin pagarte. ¿Por qué te voy a pagar si yo me lo merezco? Me puedes decir. Entonces, lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi fanpage, no a mi perfil, a mi fanpage. Hablando al respecto de, quiero algo gratis. Dame algo gratis, lo que sea. Yo quiero un libro gratis o una clase gratis. Pídanme la clase. Quiero una clase de cómo ganar dinero en internet gratis. Eso mándame. Por mensaje privado. Y ya. Prefiero pagártela, dice el inicio. La gente que prefiera pagártela. Pagártela, ¿cómo es? Y pagarme. Entonces puede asistir al evento del Club de la Mente. Es casi gratis. Vale lo que vale un café. Como 15 dólares. Un café vale menos, dicen. Pero pueden comprar pasteles también. Entonces, quiero ser fidelizada. Gratis, dice. Entonces, escriba un mensaje privado, Gabriel. Y toda la gente que quiera. Mande un mensaje y yo les doy algo gratis. Entonces, si quieren conocer 12 maneras de ganar dinero en internet. Más barato que lo que cuesta un café. Visiten el clubdelamente.com. Voy a estar haciendo una conferencia. En donde les enseño cómo ganar dinero en internet. 12 maneras. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no diez. 12 maneras de ganar dinero en internet. Para eso, te pido que vayas a visitar el clubdelamente.com. El clubdelamente.com. Ahí puedes adquirir tu entrada por menos de 15 dólares. Lo voy a hacer en la Ciudad de México. Ahí puedes ver en la página ahorita mismo el clubdelamente.com. 15 dólares lo que te cuesta una ida al cine. Puedes conocerme en persona. Puedes ir a México DF. Y conocer 12 maneras de ganar dinero en internet. Incluso cenar conmigo si tú así lo decides. Tener una hora de asesoría personalizada. Y bueno, más cosas, más sorpresas. Ustedes ya se van a enterar. Tal vez les regalen muñecos o algo así. O tal vez no. Compartan la transmisión. Para que lleguemos a más personas. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mándenme los corazoncitos finales, por favor. Todos mándenme el corazoncito, corazoncito, corazoncito. ¿Por qué? Porque quiero inspirar a millones de personas a lograr resultados extraordinarios. Quiero convertirlos en seres humanos disciplinados. En eso es donde nos ganan a las personas latinoamericanas, muchos seres humanos en el mundo. En el autorrespeto y en la disciplina. Y eso es lo que quiero que aprendamos todos juntos. ¿Sí? A veces yo tampoco me respeto. A veces yo tampoco tengo disciplina. Tengo 26 años, pero todos los días aprendo algo nuevo y quiero que tú también lo hagas así. Quiero que tú también seas extraordinario. Quiero que tú también tengas disciplina. Quiero que tú también tengas autorrespeto. Quiero que tú también puedas enseñarle a otros a vivir de mejor manera. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana en un episodio más del Club de la Mente.